Hangar, te de 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 te jano ¡Y bueno! ¡Se la presento, se la presento! ¡Mi chica! ¡Mi chica! ¡Ja! ¡Ese coro! Ella es mi chica A ella le gusta el rock Ella es mi chica Tremenda bailando rock Escúchame mi amor que yo vine a la parranda Es porque quiero bailar Aquí parado yo estoy esperando mi banda De aquí no me han de sacar Me toma de la mano y me lleva para el centro Ay que calor no puedo más Ella es mi chica A ella le gusta el rock Camina, camina Siempre gozando, gozando Ella es mi chica A ella le gusta el rock Ella es mi chica Tremenda bailando rock Todo ese ritmo loco da vueltas en mi mente No lo puedo soportar Encima tú te mueves y nos mira la gente Contigo no quiero estar Me voy a vacilar ya va a pesar la gran banda Ay que calor no puedo más Ella es mi chica A ella le gusta el rock Déjame, 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 déjame Que quiero bailar la cumbia sabrosa ¿Te vienes conmigo? Mira que te invito, eh ¡Ja, ja! Adjame, déjame, 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 dé Me toma de la mano y me lleva para el centro ¡Ay, qué calor! No puedo más Ella es mi chica, a ella le gusta el rock Y a ti te va a decir que no me gusta tu cara Y la forma que me miras cuando voy a gozar Será que tu cabeza está un poquito mareada Y por ese ritmo loco tú te dejas llevar Camina para adelante, latinoamericana Aquí está tu banda, busca tu identidad Y vamos a gozar la cumbia con Jeracol Solo por esta vez, ¡con rock and roll! VANGAR TEJANO EXCLUSIVO